Mientras mi mente viaja donde tu estas Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras a rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego cada vez Solo que me creer es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mi Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar a rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego cada vez Y soy rebelde cuando me quiero estar a rabiar Y soy rebelde cuando me quiero estar a rabiar No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radiado Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la gente Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radiado Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la gente Y soy rebelde Y soy rebelde cuando me자가 No 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 ¡Gracias!